Ahí viene la descalera, la caramba, con el ombliguito afuera, ay hombre Ahí viene la descalera, la caramba, con el ombliguito afuera Ahí, ahí, ahí viene Caminando por la calle, que linda la veo pasar Como mueve la cadera, que forma de caminar Los hombres la piropean, si así camina, cocina Ella se sonríe y voltea, bailándole coquetea Ahí viene la descalera, la caramba, con el ombliguito afuera, ay hombre Ahí viene la descalera, la caramba, con el ombliguito afuera Con su vaivente cadera, viene la descalera Ahí viene la descalera, con el ombliguito afuera La que me mira a los ojos, la que me pone a temblar La que me dice papito, cuando la veo caminar Ahí viene la descalera, la caramba, con el ombliguito afuera Ahí viene la descalera, la caramba, con el ombliguito afuera Con su vaivente cadera, viene la descalera Ahí viene la descalera, con el ombliguito afuera El tráfico lo ha parado, con su vaivente cadera, con ese descalera No necesita pollera, no necesita pollera, descalera lo ha atrevido Ay que lindo te ves en ella, no sabe cuanto te envidio Ajustadito a mi nena Ahí viene la descalera, la caramba, con el ombliguito afuera, ay hombre Ahí viene la descalera, la caramba, con el ombliguito afuera Con su vaivente cadera, viene la descalera, ahí viene la descalera Con su vaivente cadera, viene la descalera, ahí viene la descalera, con el ombliguito afuera Con su vaivente cadera, viene la descalera, ahí viene la descalera, con el ombliguito afuera ¡Adiós!